Avance del capítulo 35 de Survivor México. Mañana estaremos viendo el primer sábado de Survivor, sábado de inmunidad grupal y de eliminación, este capítulo lo estaremos viendo a partir de las 8 de la noche. Para comenzar, en el campamento jaguar, Santi expresa a sus compañeros que las emociones y el miedo aparecen en la tribu, ya que si pierden el tótem tendrán a muchos jaguares en el duelo de extinción. Luego dice David Ortega que Josep tiene muchos participantes que lo quieren fuera de Survivor, tanto de los verdes como de los negros. Después los halcones comentan que Josep no tiene pantalones, porque creen que no se autonominaría, ya que saben que él no iría al duelo de extinción porque tiene miedo. Luego se va a jugar la inmunidad grupal, el segundo tótem de esta semana, recordamos que el primero lo ganó la tribu de los otros, los negros solo estarán de espectadores dice Warrior, ya que ellos ganaron el tótem este viernes, y solo van a observar. Solo los halcones y jaguares competirán, donde el objetivo es que tendrán que jalar y empujar a un compañero que estará sobre un péndulo, este participante tendrá que llevar calaveras de un extremo a otro del péndulo, y así ganar una calavera. Habrá problemas entre Naomi y Kucha o porque no se ponen de acuerdo en el juego, Josep dice que no quiere que haya más jaguares en el duelo de extinción, y Naomi no quiere perder a un halcón. Además, los otros estuvieron apoyando en todo momento a los verdes, les echaban porras y los apoyaban contra jaguares. Diciendo Kucha o que los negros los apoyaban desde el minuto uno para que los jaguares perdieran, y estén muchos en el duelo de extinción, Kucha o comenta que nadie quiere a jaguares porque dan flojera. Kate comenta que si pierden el tótem prácticamente todos los halcones se irían a la extinción, donde al final Naomi va a recaer, algo le va a pasar, se va a desmayar y gritará que no puede respirar, muchos no creen que le pase algo y lo han dicho, ya que creen que siempre hace actuación para salirse con la suya y desorientar la competencia, veremos que le pasa. Además, se irán al consejo tribal, todo va a depender quien gane este juego, lo cierto es que habrá un eliminado este sábado.